Buscándole yo Decidido al mejor trato Cansado de humillaciones Piden otra el Ipa un taco De Chihuahua salí para el otro lado 2012 comenzamos Enrolarnos al trabajo Con la confianza y con este Empezamos desde abajo Y ahora andamos encarrilados Y al mando Armando un ropecabezas Es parte de mi trabajo Y aquí con los cardenales Distribuyo yo el mandado Para buscar los colores El Juta y Searo Tengo gente trabajando Fue mi empresa destacado Me esfuerzo y le echo cabeza Pa' tener buen resultado Hoy los platos me hacen Cuántico Romano Momentos han sido buenos Y también han sido malos Recuerdos de allá del 15 Estuve un tiempo parado Pero cumplí una promesa Y aquí estamos En el mundo 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 Pocas amistades reales Tengo yo pa' platicarles Compañor me ha hecho esquina Se que no sabe Se que no sabe rajarse Se que no sabe rajarse Unos botes bien helados Pa' acordarse Disfruto mucho mi vida Y todo lo que me ha dado Familia es mi batería Y mis cuatro hijos sagrados No me lo siente Porque sale lo bravo Me despido Y otro viaje estoy armando